El momento de irnos con quien con mi amiga Piqui, ¡Entre libros! Déjame contarte que hace unas semanas mis amigas celebrarían la fiesta de la jungla. Todas debíamos ir vestida en tema flora o fauna. Empecé a buscar un atuendo adecuado y me encontré con uno perfecto. Camisa de tigre y falda de selva. Me lo medí y lo que vi reflejado en el espejo fue algo apoteósico. Tigre, chica, cebra, bumbambilla, o sea, papo. Atardecer en el África, un safari en la sabana. Todo en este espacio que ves aquí. Nadie va a estar más salvaje que yo. Me partí de la risa y por supuesto me tomé mis respectivos selfies para mandárselo a Grand Pack. Y adivina lo que me contestó. Olvídate del Amazonas y quédate en el África. Quítate ese poco de plantas de encima, concéntrate en el tigre. Vamos a darle 100 puntos al man que supo decir de una manera súper light. Quítate eso ya. Sugerencia, ¿por qué no te vistes de negro y vas de oso? ¿Y si me he visto de gris voy vestida de hipopótamo? A mí tú no me vas a hacer bullying. No, mi amor. Pero seamos realistas que no hay ningún print que yo me ponga con estas proporciones que no me vea como el animal en cuestión. Así que seguí buscando y conseguí un pantalón de leopardo. Métete en tema, Paul, y vístete de tarzampo que hay que batuchita. ¡Eso fue Entre Libras!